El musical más irreverente, más políticamente incorrecto, más provocador que hay ahora en Madrid es, sin duda, The Book of Mormon. En Broadway fue uno de esos musicales que se convierten en fenómeno. Hace 12 años había bocetadas para ver The Book of Mormon. Rompió todos los récords de Belta y ahora lo tenemos aquí, en Madrid, en el Teatro Calderón. Sí, me dicen que tenemos una llamada de un radioescucha. Adelante. Aquí, Elder Price, desde el Teatro Calderón. ¿Por qué The Book of Mormon despertó tanta euforia en Broadway? Para eso estamos aquí, en Madrid es Teatro, para responder las dudas de los telespectadores. Pues de entrada porque se presenta con el reclamo de que es un musical de los creadores de la serie South Park, que a priori pues explotó la cabeza, ¿no? Craig Parker y Matt Stone haciendo un musical de Broadway. Claro, al público le atraía ver un musical de Broadway donde sabes que todo el rato estarán haciendo equilibrios con los límites del humor. Para entendernos, en The Book of Mormon el público ríe con la O. Y es que en los años 2000, Broadway descubrió que los musicales gamberros, los musicales que apostaban por el humor impúdico e incluso ofensivo, tenían un público dispuesto a pagar lo que fuera por una entrada. El éxito en taquilla de The Book of Mormon se comparó con el furor que despertó anteriormente The Producers, el musical de Mel Brooks que puso a soldados nazis a bailar plaqué. Aquí fue cuando el Broadway comercial se apuntó al tarro de la comedia. Además, pensad que veníamos de unos años 90 de musicales intensitos. Que si Miss Saigon, Parade, Ragtime, Falsetos, Sunset Boulevard, Rennie... Los musicales de Broadway se habían olvidado de la comedia. Y de repente llegó Mel Brooks y Broadway se convirtió en el festival del humor. El musical The Producer, que por cierto, está ahora triupando en Barcelona con Ángel Jazz a la otra gente, fue un musical que amplió los límites del humor y de Broadway. Y abrió la puerta a títulos como Avenue View, con su famosa canción sobre que Internet sirve básicamente para ver porno. O incluso Spamalot, el musical donde los Monty Python se burlaban de los musicales de Broadway con la excusa del argumento del Rey Arturo y los Caballeros de la Misa Cuadrada. Luego también llegó Something Rotten, que hacía mofa de las obras de Shakespeare, aunque este con un humor más blanco, cierto. Y si os fijáis, la mayoría de estos musicales que he citado ya han pasado por Madrid. Así que no es de extrañar que finalmente tengamos una versión española de The Book of Mormon. Y tiene su mérito, porque estoy convencido de que la adaptación al castellano de todas las bromas, los chistes y las referencias que aparecen en el original no debe haber sido nada fácil. Detrás está la mano de David Serrano, quien también ha dirigido musicales como Billy Elliot, Matilda o ha adaptado la actual versión de Mamma Mía. En Mamma Mía justamente es donde habíamos visto hace poco a Jan Boucharderas, el mormón protagonista de esta producción, junto a Alejandro Mesa, a quien habíamos visto en la familia Adams. Pero vaya, podríamos decir que es la primera vez que tanto Jan como Alejandro tienen la gran oportunidad de sus carreras, de sus vidas. Porque que nadie se lleve a engaño aquí, mucha risa, mucho jequijaja con los mormones, pero The Book of Mormon es uno de los mejores musicales que se ha visto nunca en Broadway. Las canciones las firma también Robert López, que quizá por el nombre no os diga nada. Pero si os digo que es quien ha hecho las canciones de Frozen o Coco, la cosa cambia, ¿verdad? Y es que no en vano estamos ante un musical que recogió nueve premios Thor.